Invasores de Nuevo León Tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que me has soñado Para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo que eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensabas ser dueño de ti Para ti mujer Que eres en mi vida fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname No quería equivocarme No se quieres No te has minerales Tienes un gran lending Sonido de la verdad No te has agencies Gracias.